¿Cómo eliminar las manchas de mojo de la ropa? La aparición de manchas de mojo en la ropa nos hacen pensar que las prendas se han arruinado. Sin embargo, hay soluciones alternativas que nos permiten eliminarlas con facilidad. Las manchas de mojo suelen ser un problema muy habitual a la hora de lavar. Por eso, para que sea más fácil eliminarla, a continuación te quiero compartir algunos trucos que facilitan eliminarla. ¡Toma nota! Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Vinagre blanco. Por su contenido de ácido orgánico, el vinagre blanco es una de las mejores soluciones para eliminar las manchas de mojo de la ropa. Gracias a sus propiedades, desprenden las marcas y neutralizan el olor fuerte a humedad. Por si fuera poco, deja los tejidos más suaves. Ingredientes. 1 taza de vinagre blanco, 250 ml. 4 tazas de agua caliente, 1 litro. Preparación. Vierte el vinagre blanco en una cubeta y agrega la taza de agua caliente. Modo de uso. 1. Sumerge las prendas manchadas y déjala en remojo durante una hora. 2. Pasado este tiempo, lávalas como de costumbre. Número 2. Vinagre blanco y bicarbonato de soya. Si las manchas de mojo son difíciles de eliminar, una buena idea es potenciar las propiedades del vinagre blanco con la acción astringente del bicarbonato de sodio. Este sencillo detergente natural penetra en la tela y ayuda a blanquear las manchas efectivamente. Ingredientes. 1 cuarto de taza de vinagre blanco, 62 ml. 1. Media taza de bicarbonato de sodio, 100 gramos. Preparación. Vierte los ingredientes en un recipiente y espera que pase el efecto efervescente. Modo de uso. 1. Tras obtener una pasta espesa, frótala sobre la mancha de mojo y déjala actuar 20 minutos. 2. Luego cepilla la prenda y lávala como de costumbre. Número 3. Sal y zumo de limón. Una pasta elaborada con sal y zumo de limón puede eliminar las manchas de mojo de la ropa, que no son demasiado grandes. Debido a su propiedad de blanqueadora y desinfectante, ambos ingredientes ayudan a dejar las prendas como nuevas. Ingredientes. Media taza de sal, el zumo de dos limones. Preparación. Vierte la sal en un recipiente y méclala con el zumo de los limones. Modo de uso. 1. Extiende el producto sobre la mancha y frótalo con un cepillo. 2. Déjalo secar durante una hora y lava con agua y jabón. Nota. Evita su uso sobre prenda de seda o tejido delicado, porque los puede dañar. Número 4. Vinagre de manzana y zumo de limón. Otra solución rápida y eficaz que aprovecha la acción blanqueadora del zumo de limón, es este producto con vinagre de manzana. Dado que contiene ácido que elimina el percudido y cualquier suciedad, es ideal para eliminar las manchas de mojo de la ropa. Ingredientes. 1 taza de vinagre de manzana, 250 ml. Medio vaso de zumo de limón, 100 ml. Preparación. Agrega los ingredientes en un recipiente hondo y mézclalo bien. Modo de uso. 1. Pon la solución en uno de los compartimientos de jabón de la lavadora e inicia el ciclo de lavado normal. 2. A continuación, cuando finalice el lavado, extiende la prenda y déjala secar al sol. 3. Para manchas difíciles o lavado a mano, remoja la ropa en un balde por lo menos dos horas antes del lavado. Para terminar, recuerda que debe tratar de aprovechar la hora del sol para que la ropa se seque más rápido. De este modo, la humedad no tendrá tiempo suficiente para dar paso al crecimiento del mojo. Asimismo, evita dejar las prendas acumuladas en la lavadora por mucho tiempo. Extiéndela tan pronto como finalice el lavado. Gracias. 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 Gracias.